Música 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 A mi venas en po' pa' de ser, de yo mi llevo y se moiré De la gente que se ha llegué, se yo catacote se agajó Ven y vente que se ha y me sé, ven y vente a yo cupe tu Y vente que se ha llegué, ven y vente a yo cupe tu Y vente que se ha llegué, ven y vente a yo cupe tu Y vente que se ha llegué, ven y vente que se ha llegué Ven y vente que se ha llegué, ven y vente a yo cupe tu Ven y vente que se ha llegué, ven y vente a yo cupe tu Y vente que se ha llegué, ven y vente a yo cupe tu Música 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 Aunque sea muy triste vida, la vida la deja mía, lo que ya está mala mía, tranquila le digo jamás, Música 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 A su reña yo tendré, ya me veo, yo ve importancia O para de confianza, el amor florecer Quebranto a la sala, el cuele, el cobia se ve, cojana Yo he creído a la sala, el nájate de ver Y ande, cojujari, la hoyo hay huye Oye, po guama, hoyo hay he Y ande, cojujari, la hoyo hay huye Llegó mi tamiza, hoyo hay huye Pepe, y un bollalupe y ayer es sal Pezado tu pan, y ande, cojujari, la hoyo hay huye Felicidad Y justo donde se ve, allá hay huye ¿Claro? Pepe polares, pero wis, a pepe polares ya llegué ¿Y ande, ya cojás? ¿Ya hay huye Ay, ya oiga, o llueve Música Yo año y surirema, se le también hay un papel Mando a la movilidad, peparte el peguaré Mando a la movilidad, peparte el peguaré Mando a la movilidad, peparte el peguaré Música Se le también hay un papel, peparte el peguaré Se le también hay un papel, peparte el peguaré Música Se le también hay un papel, peparte el peguaré Música 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 Música